... Claudia Albornoz Lazarte, jefa de la promoción de la salud del Gobierno Municipal del Prepalá, donde se están realizando los carnets de salud para la gente que realiza actividades deportivas en el Estadio Olímpico. Sí, a raíz de la articulación que estamos realizando con el hospital, uno de los convenios que tenemos es que el hospital nos pueda facilitar la realización del carnet de salud, porque hay muchas personas que realizan actividad física sin controles preventivos. ¿Qué consiste? ¿Los horarios? ¿Cómo tienen que hacer algunas personas que por ahí no saben que esto está para realizarse y para prevenir futuras problemáticas que tiene el cuerpo humano y que uno no lo sabe? Sí, en realidad cada docente del área de deporte está entregando a las personas que participan un formulario para que sea completado. Si tienen obra social, por lo general lo completan en el privado. Y si no lo tienen, está el servicio público de salud que se encarga de realizar los controles. ¿Sabrías contarnos vos qué se realizan estos controles? ¿Cuáles son los puntos fundamentales para que el ciudadano sepa y se deje? Porque si alguna vez se va con miedo y dice no, el médico... ¿Qué nos contás? Son los controles básicos de salud. En realidad un control clínico, un control cardiológico y también un control de antecedentes de salud que lo complete en realidad el padre o tutor o la persona que está realizándose el control. Recordemos por último, ¿dónde son los lugares y los horarios para que la gente lo sepa? En el centro de salud de cada barrio o en el hospital Wenceslao Gallardo para los estudios que son más específicos como el electrocardiograma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!